Bien Colombatos, Salas Casíbar, vamos ahora Argentina a volar con Coneggi, alza la mano a la derecha Martínez, son 3 contra 2, va Coneggi para Lautaro, tiene centro y es para el otro lado, ahí va la pelota, sube Torres, no supera la pelota al Chelo Torres, no ha pasado el riesgo, ya la recibe Mansilla, viene el centro, arriba la pelota, Salacho, gol, 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 sí, 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 de Argentina. Gol, 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 de Argentina lo hizo Fede, lo hizo Saracho, de cabeza llegó al Terrasen, así, 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 3 a 0. Gol, los desborda por todos lados la Argentina, llegando con mucha gente, con los 3 delanteros y también acompañando Mansilla, que es el que manda el centro y el otro mediocampista externo, Saracho para de cabeza poner el 3 a 0. Entre un equipo que marca y poco y otro que ataca con muchos argumentos, la Argentina con gran actitud, con gran ambición, gana 3 a 0 y sabe que la posibilidad de llegar a octavos ya no es tan remota, cada vez es más real.